El paso de la tormenta Aurora por el norte de Francia dejó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves unos 250.000 hogares sin electricidad, especialmente en la región de Normandía. En un comunicado, la empresa Enedis indicó que unas 250.000 viviendas se quedaron sin electricidad y explicó que movilizaron a unos 3.000 técnicos para solucionar los problemas provocados por los fuertes vientos en Francia. La circulación de trenes se vio también afectada en el norte de Francia. Algunos internautas publicaron en las redes sociales fotos de árboles que cayeron en medio de las vías. El ministro de Transporte, Jean-Baptiste Yevary, también pidió a la población de Francia informarse sobre los trenes que circulan antes de llegar a la estación de trenes y tener cuidado. En Bretaña, situada al oeste del país, varias líneas también se vieron afectadas. En Plosébet, en el extremo oeste de Francia, una casa en construcción se derrumbó por el paso de la tormenta. La primera tormenta de la temporada, que barre el norte de Francia desde el miércoles por la tarde, debe seguir su progresión este jueves hacia la frontera con Alemania, al este. Según el Instituto Meteorológico de Francia, se registraron rachas de viento de 175 kilómetros por hora en Fecamp y 143 kilómetros por hora en Granville, ambas en Normandía, y 109 kilómetros por hora en el sur de París. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.